explorando un poco la historia del cine mexicano para ver cómo fue que evolucionó el género de terror es curioso ver que tenemos un megabache en los años 40 la época precisa en la que el cine mexicano tiene un boom un gran crecimiento en cuanto a producción y en cuanto a nivel de historias y sólo se hizo una película de supuestamente terror aunque es más suspenso tal vez porque las historias de la revolución eran igual de terroríficas y mucho más realistas pero eso es un tema de profundidad que tendríamos que ver un poco más adelante pero yo no me voy la herencia de la llorona es una película de 1947 dirigida por mauricio magdaleno con la asistencia técnica de matilde landeta con un guión de mauricio magdaleno música de rosalio ramírez la fotografía de jesús hernández y protagonizada por consuelo segarra tito novaro enrique cancino agustín insunza dolores tinoco juan josé martínez casado y paquita de ronda y digamos que esta historia vende un mito tan tan tradicional en méxico y en latinoamérica como es la llorona y que si nos saca un susto por lo menos así lo hacía de niños pero le da la vuelta de una forma tan tan magnífica que nos hace ver cómo la gente se pelea por los terrenos de la abuela mauricio magdaleno si lo recordamos es el escritor de las grandes películas de emilio fernández y ver que uno de los mejores escritores del cine mexicano se avienta a dirigir es tal vez una de las historias más necesarias de cualquier persona que aspira a perfeccionar su forma de tanto de apreciar el cine como de ejecutarlo en los años 30 las leyendas y las historias macabras estaban mucho más presentes y para muestra tenemos el signo de la muerte con cantinflas que a pesar de ser una película de cantinflas tiene imágenes bastante perturbadoras pero tratar de entender esta parte que es muy mexicana este contacto que tenemos con lo macabro con el asunto paranormal el asunto de lo turbio en la noche y el misterio que nos da el más allá y los seres etéreos pues en su época de mayor crecimiento sólo exista una sola película aunque puede ser que tenga una explicación que los horrores de la revolución mexicana seguían presentes que te muestran una violencia tan real que pues no necesitas historias paranormales para espantar a la gente donde va amigo para la fienda al amo cuando ramón quiere que empiece a mucha capazón aquí sólo rafael y lloramos órdenes no lo necesitamos para nadie más vale que ni nunca vuelva para sacramento es una pena que sólo existiera esta película dentro del género porque si algo tiene el género de terror y de suspenso para un cineasta que está empezando y veamos que entre los créditos de mauricio magdaleno son muy pocas las películas que dirigió un cineasta que empieza con géneros tan específicos como éste le permite hacer una serie de experimentaciones que van a perfeccionar su manera de contar historias porque no es sólo hacer los diálogos y no sólo es tener una fotografía bonita y buenas actuaciones sino que en medio de todo esto existe un juego de emociones y una vez que dominas las emociones que te provoca el cine de terror o el cine de suspenso puedes ejercer o puedes ejecutar de mejor manera todo tipo de emociones de la historia que quieras contar y muestra de ello en esta película es un juego de luces que utiliza la historia a lo largo de su recorrido se toma su tiempo para contarnos y plantearnos el escenario donde está sucediendo la historia pero lo hace de tal manera que incluso la iluminación es bastante notoria durante casi la primera mitad de la película tenemos mucha luz colores blancos mucha claridad luz de día y es en el momento preciso que la luz comienza a apagarse en el que todos los colores claros se ausentan y el trabajo en contraluz empieza a tener una mayor presencia si esto no es experimentación narrativa no sé qué sea bueno pero entonces rafael al verdadero rafael nos remataron estos dos criminales en arizona después de haberse hecho muy amigos suyos y de arrancarles todos los detalles de su hijo ya mencionamos que mauricio magdaleno un gran escritor del cine mexicano se avienta a dirigir esta película pero llama la atención que en la asistencia de dirección está esta gran cineasta llamada matilde landeta a quien en este canal vamos a seguir apoyando toda la vida y recordando y revalorando porque la neta era una fregona y era tan fregona que puede notarse su mano en muchas de las escenas de esta película si no es que en varias tomemos en cuenta que mauricio magdaleno al ser un escritor es más de palabras es una persona que tiene mucho que contar y si va a ser muy bueno en plantear escenarios y diálogos pero estos detalles como el manejo de las luces estos movimientos de cámara incluso el uso de la oscuridad para generar una sensación de terror e incertidumbre podemos ver que lo sea matilde landeta en toda su filmografía e inclusive en su película posterior porque salió un año después lola casanova ya tiene este manejo tanto de la oscuridad como de la luz esto nos hace entrar al terreno de la especulación pero creo que vale la pena que lo planteemos qué tal que por la época y por lo pesaditos que eran las personas de pantalón largo y ejecutivos que no saben más que de dinero qué tal que en algún momento para que el proyecto siguiera adelante o no tuviera ninguna obstrucción mauricio magdaleno simplemente prestó su nombre escribió la historia se puso el crédito de director pero realmente quien dirigió la película fue matilde porque inclusive la misma temática y el enfoque y la forma en la que son retratadas las mujeres es muy distinto a cómo se narra normalmente en una película por decir algo del indio fernández aquí no hay mártires mujeres aquí curiosamente tienen un papel mucho más activo y un poco más aterrizado a la realidad así que pues se los dejamos de tarea ustedes qué opinan dejen en los comentarios matilde landeta dirigió esta película o no no tenemos pruebas ahora esta película toca varios temas que no han sido muy explorados en su momento y que son mucho más familiares para nosotros por lo menos de los últimos 30 años en la historia del país en primer lugar nos habla de la migración y nos habla de los hijos en retorno aunque aquí hay un misterio detrás de todo ello si nos presenta este dilema del hijo ausente de aquel que se fue a probar suerte en otro lado y regresa pero lo plantea desde una forma tan perversa que si nos deja una idea bastante real de cómo muchas veces ante el fracaso hay gente que decide tomar por las malas ciertas cosas que digámoslo de esta forma no deberían ser así tu primer día de amo de sacramento el más guapo de todos los amo creo que me gustará la vida de campo mamita esta película trata de hacer un diálogo que conecta tanto pasado con su presente y al mismo tiempo es retomado en el futuro en un futuro próximo a esta película casi 10 años después y me explico en primer lugar hay una meta referencia a allá en el rancho grande no sólo por el lugar en el que sucede sino por una relación que existe entre la protagonista y este bigotón pero al mismo tiempo esa referencia si trata de ser llevada a otro nivel es decir tratar de hacer una especie de recuento o relato nuevo de la misma historia porque más o menos partes de la trama se parecen pero por otro lado el ambiente la forma en la que es contada la historia sería pulida y perfeccionada 10 años después por fernando méndez con el vampiro tal vez con un planteamiento un poco diferente pero trata exactamente de la misma historia una madre enferma una persona a punto de morir y un misterio que hay en este lugar por el que todo mundo se quiere hacer de los terrenos ya saben como cualquier diciembre en méxico y tal vez una de las cosas más atesorables dentro de la herencia de la llorona es precisamente que retoma mucho del expresionismo alemán que se abandonó durante muchos años por obvias razones existen referencias a otras obras literarias vamos aquí tenemos a una versión bastante chusca de sherlock holmes pero tiene un espíritu muy centrado en el detective en el investigador privado que va a resolver el crimen y por último esta es una película que se mantiene como una joya de las poco descubiertas y poco valoradas dentro del cine mexicano por los conocedores que tanto citamos en este espacio porque simplemente no la ven porque simplemente la subestiman esta es otra de esas películas que vale mucho la pena y ojalá sea restaurada pronto porque tiene mucho para enseñarle a futuras generaciones que una sola película dentro de toda una década haya hecho avanzar el género de terror tanto como lo hizo ésta ya es mérito suficiente y en nuestra siguiente película el primer maestro del terror en méxico se junta con el hombre más atormentado de méxico